El día de hoy, en la casa de los sumosos, como puedes ver, Gomita y Ricardo Peralta están cambiando su actitud ahora con Brigitte, siendo que ellos mismos mencionaron que si Brigitte se quedaría, la tratarían peor, incluso usarían psicología inversa para hacerla sentir una mierda. Bueno, básicamente su familia de Gomita ya le dio la advertencia de que tiene que cambiar su comportamiento con Brigitte, por eso ahora la vemos así, junto a Ricardo, incluso, como puedes ver, abrazándola, así que básicamente sí están cambiando su comportamiento con ella. Ya saben que Brigitte tiene apoyo, saben plenamente que pudo regresar de una eliminación, así que qué mejor que tenerla a su lado. Además de esto, Gomita le mencionó a Mario, todavía nos debes un baile, el baile en tanga, por lo cual le mencionó a Gomita que tiene que rasurarse su parte íntima y lo que es, Mario mencionó, no. Yo voy con peluche, soy de la vieja escuela, porque para hacer el amor, aunque sea algo, cosquillas. Y se empezaron a reír. Bueno, todos están esperando el baile sexy del gallinazo en tanga de Mario, ya que sí, él mismo lo prometió. Así que vamos a ver si realmente se da un buen baile. Mientras tanto, los famosos están esperando las indicaciones de la prueba para el líder. Así que ellos quieren una prueba de suerte, sin embargo, sabemos que no. Aquí tienen que ser pruebas físicas. Son más de suerte las salvaciones. Si alguien allá afuera siente decepcionado por mí, me vale dos kilos de reatón. Y de igual forma, Ricardo Peralta se está sepultando a sí mismo, al mencionar que, bueno, si alguien se siente decepcionado de él, le vale dos kilos de reata. Por lo cual, a lo que va es que él mismo, en su personalidad, es así. Y no le importa si alguien se decepciona. Básicamente, ya Ricardo nos está confirmando que sí, es una cake. Y bueno, de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!